Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. De perdón al Señor. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, brille en nuestros corazones el esplendor de tu gloria. Para que la venida de tu Hijo único disipe las tinieblas del pecado y nos ayude a vivir como hijos de la luz. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico Surgió como un fuego el profeta Elías. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer tres veces fuego de lo alto. ¿Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios? ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú fuiste arrebatado en un torbelino de fuego, en un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecerás las tribus de Jacob. Felices los que te verán y los que se durmieron en el amor, porque también nosotros poseeremos la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Escucha, Pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines, resplandece, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Vuelvete, Señor de los ejércitos. Observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Que tu mano sostenga el que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Aleluya, aleluya, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas, llegó la salvación. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, Sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas. Pero les aseguro que Elías ya ha venido, y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí encontramos a Elías y Juan el Bautista, que son comparados uno y el otro. Ciertamente que Elías tiene una misión muy importante si ustedes leen el Libro de los Reyes. El primer Libro de los Reyes se encontrarán desde el capítulo 17 del primer Libro de los Reyes. Es toda la historia de Elías. Se llama el ciclo de Elías. Es interesante. El nombre en hebreo, Él quiere decir Dios. Elí quiere decir mi Dios. Ya quiere decir Yahvé. Elí, ya. Entonces aquí, mi Dios es Yahvé. Yahvé es mi Dios. Ciertamente tenemos que ubicarnos, ¿verdad?, en el contexto histórico en que vive este profeta. Y es esto mismo que nosotros estamos aplicando ahora con la figura de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que hace Elías? Elías está anunciando la presencia y el celo por el Dios Yahvé. Yahvé que viene y que está en medio de nosotros. Yahvé es mi Dios. Opear y bohingos era la Elía. Elías decimos nosotros en castellano, ¿verdad? Pero eso quiere decir el Dios. Elí, mi Dios. Yah, Yahvé. Yahvé es mi Dios. Aquí entonces Juan el Bautista se presenta de la misma manera. Es decir, yo les traigo, dice Juan el Bautista, y dentro de las profecías que tenía en el judaísmo decían que primero Elías, ¿por qué? Y porque tiene que ser la manifestación de Dios en medio de su pueblo que viene para transformar, para cambiar. Y se le presenta a Elías como ese profeta de fuego. El profeta que arrasa con todo, que tiene mucha fuerza, mucho ímpetu. Tiene que luchar. También se siente en un momento él con miedo, con dificultades. Huye también ante la persecución, sobre todo de la reina Jezabel, la esposa de Acás. Y entonces corre, va hasta el monte, Ored, se encuentra con el Señor. En fin, tiene una historia maravillosa el profeta Elías. Pero entonces justamente por eso, incluso recuerdan en la transfiguración, es Elías y Moisés, los dos que aparecen, la ley y los profetas, ¿entienden? Elías que representa a todos los profetas. Es decir, Elías tiene que aparecer primero, pero no porque Elías va a venir de nuevo con cuerpo, con carne y hueso, como decimos nosotros, sino que es el espíritu, queridos hermanos, que nosotros necesitamos para poder vencer todo lo que es negativo, para poder vencer todo lo que va contra los principios y los valores de la propuesta del Señor. El Señor nos ofrece todo. El Señor nos da todo. El Señor nos regala todo. Pero somos nosotros, entonces, quienes tenemos que ponernos verdaderamente ante el Señor, ante Dios, entender, comprender cuáles son sus designios, cuáles son sus propuestas. Elías, entonces, es justamente este profeta que viene y nos anuncia y le dice al pueblo, hay que convertirse hacia Dios. Ya ve, es nuestro Dios y no vayamos detrás de otros dioses, detrás de otros baales. Y justamente, si ustedes leen después, Primera Reyes, capítulo 18, pues yo gusta enseguida, que hay una confrontación con los 450 profetas de Baal. Baal quiere decir Señor, dioses. Los otros dioses. Es decir, la influencia de muchos otros dioses en nuestra vida, queridos hermanos. Juan el Bautista hoy nos está diciendo lo mismo. Es decir, que Elías tiene que aparecer de nuevo, quiere decir que Juan el Bautista nos está trayendo esa misma propuesta. Ya poimina, ya gejamina todo aquello que nos lleva detrás de otros dioses. Todas aquellas propuestas que nos llevan detrás de cosas negativas a operar el añander de Saray, peñander yára, güey. Entonces, Juan el Bautista, peñander a toirojina, peñander en noirojina, es el que viene con el espíritu de Elías y nos está diciendo, dale, gente, ánimo, pepoíge, pepoíla y bahía, güey. Cualquier cosa que nos desvía de los caminos de nuestra realización. Entonces, a través de estos dos modelos, Elías, entre comillas, Elías que se vuelve a encarnar, pero es el espíritu de Elías. Es lo que nosotros traemos, es lo que nosotros procuramos vivir. Y entonces, ese Elías no es simplemente también que se reencarna o se encarna o viene como propuesta y se repite en la vida del profeta, aquí en este caso, de Juan el Bautista, el precursor del Señor. Sino que eso mismo nosotros hoy lo tenemos que aplicar también a nuestra vida. Yo le estoy dando algunas simples características de quién fue Elías. Pero ya no hemos tiempo, a pepecaupe, a pepele, a pepe, llamaba a la Elías. Dentro de esa renovación, de volver al culto del Dios Yahvé. Dios, Yahvé es mi Dios. Y sobre todo, de todo el esfuerzo y toda la lucha, el celo por Dios, el celo por nuestro Señor Yahvé, nuestro Dios. Y entonces, hace que Elías, dice, como el fuego, tremendo, duro. El libro del Eclesiástico, cuando nos habla de la figura de Elías, es una cosa maravillosa, porque nos dice que apareció como ese fuego, como ese rayo que quema. Opea el coño del año y coño del año. Y ahora la figura del Juan el Bautista también. Viene Juan el Bautista con esa fuerza, con esa dureza, y como diciendo, hay que quemar, hay que hacer desaparecer todo lo negativo. Y hoy la palabra de Dios justamente eso nos está diciendo. Queridos hermanos, vamos a responder también ante esta pregunta que se están haciendo aquí los discípulos, le hacen a Jesús. ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Elías debe venir primero, porque nos dice a nosotros que tenemos que ser celosos del amor de Dios. Tenemos que ser celosos de ese proyecto de Dios en nuestra vida, en nuestra sociedad, para que nosotros podamos realizarnos como personas, como comunidad, como nación. la ñan de yarana je indica tumo iwe ilamba e ve ye yapo. Opea el coño del año. Entonces, ese es el celo. Es como decir, soy patriota, porque amo a mi nación, porque amo a mi patria. Opea el coño del año. Opea el coño del año y coño del año. Y entonces, me empeño, es un desafío para mí, para que esto surja, crezca, haya educación, haya trabajo para todos, haya igualdad, haya justicia para todos. ¿Te entendemos? Opea el coño del año. Elías vendrá primero. Elías ya ha venido. Le llama. Elías ya ha venido. Le está seguro. Quiere decir, queridos hermanos, que ahora a nosotros nos toca descubrirlo. Pero, el descubrirlo significa, nosotros ahora tenemos que comprometernos a hacerlo presente, ahora, para que el Señor, para que Dios, se pueda encarnar y venir a nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que este tiempo sea de preparación y de renovación espiritual de los fieles, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que el Señor los purifique y actúen con espíritu de reconciliación con todos los miembros de la comunidad, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por los que sufren injusticias, para que encuentren personas generosas y honestas que alivien sus realidades, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por las familias, para que compartan la preparación de la Navidad y renueven en ellas la esperanza, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor. En este adviento de la espera, preparar mi corazón para ser digno de tu amor. y que cumplas tu promesa en mí, merecer tu salvación. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. A quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de Madre, Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. santo, santo, santo es el Señor Dios del universo santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resolución de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate también Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo con todo el clero con los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje estar en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo tu pañan de llara o besara y con tu espíritu de los siglos y con tu espíritu que viva y con tu espíritu No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dice el profeta al pueblo de Israel De Madre Virgen ya viene el Emmanuel Será Dios con nosotros, hermano será Con él la esperanza al mundo volverá Oración final Señor y Dios nuestro Imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino Liberándonos de todo pecado Nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, imploramos la bendición de nuestra Madre La auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan una hermosa jornada Dios les bendiga a todos Ya en la caravana de los promeseros Asciende la loma de Cacupé Campanas de bronce tocando oraciones Llaman a los fieles con su canto dulce para el ñemboé Virgencita santa Recuerdo que un día Con salmo en los labios Hasta ti llegué Y ahí de rodillas En tu santuario Con fervor creyente Como un peregrino Yo también oré Oh Virgencita de los milagros Tú que eres buena Oye mis ruegos Vengo a pedirte Que tus perdones lleguen a mí Caudal de hechizo Y de ternuras Hay en tus ojos Que son azules Como es el cielo Que cubra el suelo Donde nací Alabado sea Jesucristo Paz y bien Somos las hermanas hijas de la misericordia De la tercera orden regular de San Francisco Fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic En el año 1920 En Blato, isla de Córchula, Croacia Llevamos presentes aquí en el Paraguay Desde el año 1941 Y desde un principio Las hermanas Hemos tomado la iniciativa pastoral Para incentivar la oración en familia La Cruzada del Santo Rosario Que durante mucho tiempo dio frutos En las familias En las parroquias Y en la vida diocesana Deseamos seguir animando la oración en familia Es decir, la iglesia doméstica Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario Por la paz en el mundo Por la conversión de los pecadores Por la solidificación cristiana de la familia Y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segundo misterio gozoso La visita de María Santísima a Santa Isabel María se puso en camino a una ciudad de Judá En la región montañosa Entró en la casa de Zacarías Y saludó a Isabel Apenas ésta oyó el saludo de María La criatura saltó de alegría en su vientre E Isabel, llena del Espíritu Santo Exclamó en voz alta Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la salud del papa francisco padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra y gracia del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén derrama señor tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de cristo tu hijo podamos por los méritos de su pasión y de su cruz llegar a la gloria de la resurrección por el mismo cristo nuestro señor amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y sí Tú eres María, la mujer más fiel que fijo ser. Tú eres María, la mujer más fuerte a quien quiero yo invitar. Tú eres María, eres María, eres María, la mujer más fiel a quien consucidió al mundo la salvación. Ave, ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. Madre mía, tú eres mi paz, bajo tu manto puedo descansar. Tus ojos irradiarán amor, puro amor, claro como el sol. Tú eres María, eres María, eres María, la mujer más fiel a quien consucidió al mundo la salvación. Ave, ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. Ave, ave María, el Señor es contigo y tú conmigo. Y tú sufres el dolor, el más grande dolor, a tener a tu hijo en la cruz. Y aún así mantuviste tu fe, y aún así te mantuviste de pie. Eres María, la mujer más fiel a quien consucidió al mundo la salvación. Ave, ave María, la mujer más fiel a quien consucidió al mundo la salvación. Ave, ave María, la mujer más fiel a quien consucidió al mundo la salvación. La vida es un don maravilloso que Dios comparte con nosotros, nos hace co-creadores. Y a las mujeres les da un regalo aún más especial que es el llevar la vida en su vientre. Hoy con esta canción queremos recordar todas las dificultades que pasó María y que aunque no estaba en sus planes, dijo que sí. Y aceptó una misión maravillosa que nos trajo a todos la salvación. Vamos a pedirle a ella que interceda por todas las mujeres que están esperando y que están pasando por momentos difíciles, que están solas. Que puedan ellas superar todo esto, que puedan ver el regalo increíble que es tener una vida en su seno. Y pidámosle también que vea las necesidades de cada una y que interceda como madre amorosa por todas ellas. Son tantos los milagros, son del hombre es co-creador Pero en tu seno quien es vida misma se encarnó Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder Confiaste en las promesas de que él es Emanuel A pesar de los miedos y entre muchos tormentos Le dijiste a la vida que sí Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo Y así aceptaste el camino que Dios preparó Tu vientre fue cuna de nuestro Señor Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor Y en la dulce espera A pesar de las dudas La vida ganó La vida ganó En medio del arruño que acompaña al corazón De aquel que dio su vida y su sangre derramó Tu canto interceda por los niños por nacer Y por todos aquellos que la luz no han de ver Por sus madres amadas Que ahora están angustiadas Por decirle a la vida que sí Que se sientan confiadas Y siempre acompañadas Por su Espíritu Santo Por su Espíritu Santo y por ti Aceptaste el camino que Dios preparó Tu vientre fue cuna de nuestro Señor Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor Y en la dulce espera A pesar de las dudas La vida ganó La vida ganó Aceptaste el camino que Dios preparó Aceptaste el camino que Dios preparó Y en la dulce esfera, a pesar de las dudas, la vida ganó, la vida ganó. En el primer capítulo de Mateo se nos presenta lo que conocemos como la genealogía de Jesús, su árbol genealógico, su familia, donde encontramos toda clase de personas, desde campesinos, patriarcas, reyes, profetas, encontramos pecadores y encontramos santos. Y lo que Dios nos quiere revelar con esto es que Él ha venido a abrazar toda la humanidad. Él mismo se hizo hombre para abrazar toda la humanidad sin importar las etiquetas que nos ponga este mundo. Pero el Señor siempre mostró una predilección por los pobres. Desde su nacimiento, lo vemos en el pesebre, Él nació en lo sencillo, en lo humilde y en lo que muchos considerarían indigno o despreciable. En todo lo que nosotros consideramos como no deseable, Él lo asumió y lo abrazó en su humanidad. Y no solamente Él se vuelve pobre, sino que invita a cada uno de nosotros a vivir en la pobreza del espíritu, en la pobreza del corazón. Y nos hace promesas a todos los que asumamos esta condición y es que Él nos dará el reino. Y a todos los sencillos, a todos los que han despreciado y humillado, les da un lugar, un nombre y les da una misión importante en la construcción de su reino aquí en la tierra. Ojalá que al contemplar la sencillez de nuestro Dios, podamos nosotros imitarlo para así alcanzar la plenitud y la felicidad que Él nos quiere alcanzar. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres de todo profeta. Yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo soy tu esclava y así emprendió la marcha. Y un valiente joven, también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de oriente vienen a postrarse. Más yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará, al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza, en el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de oriente vienen a postrarse. Más yo soy la riqueza que quiere donarse. Me ha nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas Mi luz no se apagará Al mirar el cielo verán mi estrella Y me encontrarán He nacido para reinar Y mi vida por amor entregar En un mundo de tinieblas Mi luz no se apagará Al mirar el cielo verán mi estrella Y me encontrarán Estábamos definiendo los pecados capitales O los vicios capitales Hoy queremos comenzar con la primera Que tenemos dentro de esta lista Este vicio Es la soberbia O el orgullo le llamamos nosotros ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo Excesivamente Ese amor propio indebido Al final de cuentas Que busca más bien entonces La atención Y pone en antagonismo Directamente con Dios Esto es como nos define La misma iglesia católica En el catecismo católico Para vencer el primer pecado capital O el vicio capital del orgullo Tenemos la virtud de la humildad Como decía San Agustín La vida cristiana Se caracteriza por tres elementos Decía Número uno Humildad Número dos Humildad Número tres Humildad Fíjense San Agustín que nos habla de esta manera ¿Por qué? Porque la virtud moral Por la que el hombre reconoce Que de sí mismo Solo tiene La nada Y el pecado Todo Es un don de Dios Y eso lo reconocemos nosotros Todo Depende de Dios Y dependemos nosotros Y a quien nosotros debemos Toda la gloria El hombre humilde No aspira realmente A grandezas personales Que el mundo Sobre todo Admira El mundo Sobre todo Siempre Nos está diciendo Que es lo elemental Y lo fundamental Ser grandes Ante los hombres Sin embargo Para Dios No es así Lo mayor Y ese valor superior Es conocernos A nosotros mismos Ante Dios A no nadarnos Y conocer Nuestra propia limitación Entonces No estamos En competencia Con Dios El hombre Se ve a sí mismo Y ve al prójimo Ante Dios Y es así Cuando nosotros Estamos libres Para estimar Y para dedicarnos Al amor Y al servicio La humildad Por lo tanto No solo es Oponerse Al orgullo Sino que también Es a la auto Adicción También es decir A la auto Humillación Nosotros tenemos Que ser capaces De reconocer Verdad Nuestra poquedad Y con esto Entonces se dejaría De reconocer Los dones De Dios Y la responsabilidad De ejercitarlos Según Su voluntad Soy el padre Víctor Luis Cabañas Nos vemos En Facebook Instagram Y Youtube Nos vemos allí ¡Gracias!